¿Cómo se centra en el networking? Para ver si hay problemitas con esto. Entonces, te permite un sistema de rastreo, muestra datos en tiempo casi real y te muestra todo el rato informes de latencia de las cosas que tú tienes expuestas. Y además podemos hacer por cada una de las URLs las latencias que tiene. Automáticamente recopila datos desde App Engine y de los balanceadores de cargas. Y además también nos permite si las aplicaciones están equipadas con SDK, que quiere decir que si tenemos el agente instalado en las máquinas virtuales también es capaz de sacarlo. ¿Vale? Pero por defecto las de App Engine y de los balanceadores de cargas HTTPS.